Conexión Sintiendo mi corazón Mientras poco a poco cae el sol Un poco de anhelo por amor Meditación Alegría, belleza y amor Una indescriptible sensación Lo único que importa es tu intención Tranquilo Con el viento y las olas del mar El amanecerá, aparecerá Y yo sigo perdido en tu mirada Muy buenas tardes, les recuerdo mi nombre Natalia Valencia, médica fisiatra Directora de Parques de la Salud Es un placer para mí poder estar En sus casas, en sus celulares En sus pantallas y compartir un rato educativo Transmitirles toda la información Que tenemos desde los Parques de la Salud Desde esa intención sanativa y curativa Que tiene el Dr. Rojas con todos sus pacientes Con todos sus usuarios, con su familia Y con sus amigos Vamos a tener un programa muy bonito Y vamos a empezar a explorar un poquito Qué pasa en Anolaima Entonces hoy vamos a profundizar en detalle Todos los programas que estamos moviendo allá Inicialmente quiero que hablemos un poquito Porque ustedes encuentran Una médica fisiatra Dentro de los Parques de la Salud Y es pensar que el Dr. Rojas Está en un proceso de transformación Él lleva más de 20 años Produciendo este tipo de programas Para ustedes, para educarlos Tiene puntos de atención en este momento Entonces en Anolaima Como lo acabamos de comentar En Cali Tiene puntos de atención en Bogotá En Manizales En Dos Quebradas Entonces realmente el crecimiento Que ha tenido es mucho Y lograr tener ese balance De la medicina ortodoxa De la medicina occidental Y la medicina oriental Pues ha permitido que cada vez Se haga un ejercicio profesional Mucho más a conciencia Y que tengamos un impacto Cada vez mucho más grande En los pacientes Entonces el hecho de tener Una médica fisiatra En la dirección de los Parques de la Salud Es una muestra De que en los Parques de la Salud Estamos tratando de articular La cardiología La medicina interna La nefrología La neumología A todo lo que corresponde A medicinas alternativas Que nosotros desde el Parque Dejamos ya de llamarlas Como medicinas alternativas Para llamarlas Medicinas integrativas Entonces tener todo ese componente De entender que el cuerpo No es solamente células Huesos Articulaciones Sino que el movimiento Viene más allá Y el movimiento viene Desde la mente Desde la intención Desde la sanación Desde como mi alma Si está triste o contenta Quiere caminar 10 pasos O solo quiere caminar uno O solo se quiere quedar sentado Entonces tener esa oportunidad De integrar los sentimientos Como son nuestras relaciones De familia Parques de la Salud Ha hecho unos esfuerzos Muy grandes Por tener un equipo Psicológico y terapéutico Que logre dar apoyo Desde diferentes técnicas El hecho de tener Todo lo que son Los mandalas La cromoterapia La geoterapia Ese contacto Con la madre tierra Pues finalmente Nos va a ayudar A conectar cada vez más Con lo que somos En este momento Vamos a tener una nota saludable Para que podamos empezar A explorar un poquito más Todo lo que hacemos En el Parque de la Salud Nos dimos a la tarea De hacer consulta médica Integrativa Porque somos varios médicos Evaluando un paciente Decimos que cuatro ojos Ven más que dos Que una sola golondrina No hace verano Esto se aplica en la medicina En los parques de la salud Cuando les decimos a ustedes Vamos a un pasadilla Nolaima O estén en el programa Del día para tu salud Y día para tu alma Cuando les decimos Que es imposible En una consulta De una hora Pretender aliviar Un lupus Una artritis Una diabetes Es porque sabemos Que esa consulta Debe ir acompañado De nutrición De psicoterapia De sueros De terapias como Acupuntura Terapia neural Enemas Desintoxicaciones Ayunos Y lo más importante El acompañamiento Educativo De la consulta médica Que es lo que hacemos En el programa De cambio metabólico De diabetes Cuando están siete días En dos quebradas El paciente viene A tratamiento Sí Pero viene también A estudiar A conocer de su enfermedad Y a manejar A ser usted el médico De su propia enfermedad Lo mismo sucede En el programa De limpieza de colon Con recambio pre-intestinal Y en Anolaima Que tenemos profesores De alta experiencia Como la profesora Ela Álvaro Campo El doctor Edgar Fabián Y el equipo De enfermería Y de psicoterapia Y de osteopatía Todos nos damos A la tarea De hacer prevención Y educación Y por eso los invito A que nos acompañen A este maravilloso Proyecto En Anolaima Bueno El doctor nos acaba De dar una nota Muy importante Sobre la prevención Cuando conocemos De nuestra enfermedad Es el primer paso Para sanarnos Cuando sabemos Por qué nuestro cuerpo Nos está avisando A través de un síntoma Que está pasando Es lo primero que tenemos Para empezar a transformar Esos síntomas Hacia algo positivo Entonces es muy importante Todo lo que tiene que ver Con prevención La medicina ha evolucionado Y no podemos simplemente Llegar donde el paciente Que ya se infartó Donde el paciente Que tiene el cáncer Sino que tenemos Que llegar a prevenir Para mejorar Nuestra calidad de vida Esos niños Que acaban de nacer Esos niños Que se están formando Que tengan una adecuada Calidad de vida Lo hemos hablado En programas anteriores No pensar que cuando Yo tenga 40, 50, 60 años Quiero tener una casa Tengo que tener un carro Quiero tener tantos millones En una cuenta Si no pensemos Cómo quiero que esté Mi estado de salud Cómo quiero que esté Mi alma Cómo quiero que esté Mi paz interior Y esas son cosas Que se construyen En el día a día No espere para ser feliz No espere para ser feliz Cuando tenga un montón de cosas El momento para ser feliz Es ahora Y con lo que tiene En este momento Vamos a tener Un invitado muy especial Es uno de los médicos Con los que contamos En el parque de Anolaima Y es el doctor Álvaro Camp Entonces en este momento Lo tenemos ahí En Vía Conexión ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy feliz de verlo Con esa sonrisa tan bonita Para que las pacientes Mejor dicho Quedan muy contentas De este hombre maravilloso Que van a encontrar Allá en Anolaima Muchas gracias Yo también feliz De compartir contigo Y pues mil gracias De nuevo por esta invitación Hoy otra vez Aquí desde Bogotá Terminando consulta Pero muy dispuesto Muy dispuesto A estar en el programa Qué rico Álvaro Cuéntale nuevamente A los pacientes Qué es lo que tú haces Con ellos Por qué te buscan Qué les haces tú Diferente a otros médicos Convencionales Qué podemos Cómo podemos transformar La vida Cuando vamos a consulta Contigo Bueno La salud que perdimos Pueden preguntar Pueden preguntar Bueno Nosotros nos Nosotros nos enfermamos A nosotros A nosotros nadie nos enferma Nosotros mismos Nos enfermamos Por nuestra mala manera De pensar Por nuestras malas emociones Por nuestros malos Sentimientos Cuando odio Cuando odio Cuando tengo rabia Cuando tengo ira Cuando tengo frustración Cuando tengo miedo O sea Muchas Muchas de estas cosas O todas Por así decirlo Nos afectan Pero también es muy importante Tener en cuenta Que nuestras decisiones Nos enferman Definitivamente Por ejemplo La decisión De consumir gas De comer chicharrón A uno nadie lo obliga De fumar De tomar licor Entonces Todas estas decisiones De día a día Nos enferman Yo soy el responsable De mi salud Y por lo tanto Hasta que yo No haga consciente Esos sentimientos Esas emociones Esa manera de pensar No lo asimile No lo racionalice No lo conecte Con mi corazón Y lo trabaje fuertemente Digamos que El destino es A seguir Seguir enfermo Seguir en la enfermedad Que estuve Voy por la autopista De la 4G Perfecto A la enfermedad Entonces ¿Qué nos permite El pasadilla? Digamos que Es una desconexión total Del día a día De esa cotidianidad De ese estrés De esa vivencia Donde yo no me encuentro Al 100% Feliz Tener un espacio Y un contacto Muy estrecho Con la naturaleza Tener relación Con otras personas Porque ese compartir Con diferentes personas Pues encontramos Que podemos ver Situaciones similares Que aprendemos De las otras personas Y pues sobre todo Y lo más importante Es darse tiempo Para pensar en uno mismo ¿Sí? Bajar esas ideas Bajar esos malos sentimientos Encontrar su origen Y lograr iniciar En ese gran cambio Que si yo me hice Esa enfermedad Pues yo también Me la tengo que Yo soy parte De esa sanación Yo no le puedo Delegar Mi salud A un frasquito Lleno de pastas Llámese químicos Llámese naturales Sino que yo tengo Que ser responsable De esa situación Yo puedo Yo siempre le digo A mis pacientes A las personas Que están conmigo Que yo puedo ver La misma situación Que hoy me duele Que hoy me enferma Que hoy Desde mis sentimientos De rabia De ira De frustración La veo Por ejemplo Una separación Una pérdida Alguna cosa Entonces yo puedo Ver esa misma situación Desde dos Desde dos aristas Una desde la rabia Desde el odio Desde la frustración Como lo decía Como lo he hecho varias veces Y esos sentimientos Y esa forma De ver la situación Pues definitivamente Es la que me enferma Pero yo también Puedo cambiar Y ver esa misma situación Desde el amor ¿Sí? Entonces cuando yo la veo Desde el amor Digamos que ya me cambia Toda la percepción Frente a esa misma situación Y es allí Donde yo ya empiezo Realmente a cambiar Desaparecer de ese dolor Ver la situación Como una enseñanza Como algo que nos viene A mostrar un camino Diferente A corregirnos Para así lograr Realmente verla Desde el amor Y cambiar Entonces así ya no nos lo haría Digamos que eso es algo Bien importante Y que quería ser Pues como ese Preámbulo Ahora sí Lo que tú me decías ¿Qué hacemos allá? ¿Y qué hacemos Digamos en ese pasadillo? Entonces Es darse ese regalo Maravilloso Donde vamos a arrancar A las 7 y 30 De la mañana Más o menos Con un desayuno saludable Podemos Dependiendo pues Digamos Como el ingreso De todos los participantes Entonces Iniciar Hacemos el desayuno Y podemos hacer Una actividad Muy bonita Sobre la cual Se ha hecho Mucha referencia En los programas De Chikun Que son ejercicios De movimientos De energía Que es dirigido Por la profesora Ela Que es una experta Lleva pues más de 19, 20 años Trabajando este tema Ya luego del Chikun Empezamos con Las consultas Vamos a tener Consultas de medicina Ortodoxa De medicina occidental Vamos a tener La consulta De medicina china Vamos a realizar Vamos a estar También con psicología Y vamos a realizar Las diferentes terapias Ya dependiendo De lo que cada paciente Tenga Que podemos hacer El Reiki Podemos hacer Acupuntura Terapia neural Sintergética Masaje Tuina Bueno Tenemos una variedad De terapéuticas Diferentes Y que van pues Muy enfocadas Y muy destinadas A cada persona En particular Luego De estas terapias Ya nos vamos Y hacemos Tenemos ese contacto Con la tierra Hacemos una terapia Una geotenapia De vamos a estar Digamos Haciendo parte De la tierra Haciendo Haciendo Digamos Uso De esa tierra Y de esas Terapéuticas De esa medicina Natural Que tenemos allí Luego Hacemos La parte Del tema Scala En el tema Scala Como yo lo decía Anoche Pues que es La representación De ingresar Nuevamente En el vientre Materno Y que esa terapéutica Nos permite Entender muchas cosas Desde el momento De la concepción Recordemos Que Todo lo que pasa Desde el vientre Materno Eso también Nos empieza A guiar A lo largo De nuestras vidas Por ejemplo Una persona Un niño Que En una fase inicial De pronto No fue Querido No fue esperado Entonces Él recibe Toda esa información A pesar de que Digamos que El amor Siempre Prevalece A Dios Gracias Digamos que Algunas Algunos Pensamientos Pueden quedar En la gente Es importante Trabajarlo Ya luego Compartimos Un almuerzo Saludable Vamos a estar Todos Compartiendo Y digamos Que Tendiendo La La oportunidad De compartir Las experiencias Individuales Para ya En la tarde Arrancar Con las terapias Grupales Esas terapias Grupales Son Digamos Hay una Que es muy bonita Que es Sanando El niño Interior Que es dirigida Por el Psicólogo Edward Pinzón Que es una Persona Que está En nuestro Grupo De trabajo Con una Amplia Experiencia También En la Escuela Neyjin Ahí se nos Van Dos horas Más o Menos Hora y Media Dos horas Seguimos Con Danza Tribal Digamos que Dependiendo También El grupo De personas Digamos Lo homogéneo Que sea Ese grupo Podemos Hacer La Danza Tribal O podemos Hacer Un ejercicio De Caligrafía China Podemos Hacer Cambiar Su momento Por Mandala Digamos Que Hay algunas Cosas Que se Pueden Cambiar Pero La idea Es Hacer La Danza Tribal Las Personas Que Solo Estén En ese Día Digamos Que Ya Se Supone Que Según El Tronograma Es Seis 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 Y Media La Tarde Entonces Ya Se Pueden Ir Del Parque Como Tenemos También La Opción De Alojamiento De Que Haya Personas Que Se Quieran Quedar Que Ojalá Se Queden Para Que Que De Esa Belleza De Esas Cabanas Tan Espectaculares Y Tan Lindas Que Tenemos Aquí Sobre La Comunidad El Paisaje Todo Entonces Para Estas Personas Adicionar Día Pasadía Contamos Con Terapia De Sono Les Vamos A Hacer Suero Terapia Y Les Vamos A Enseñar También Hacer Los Enemas De Café Que Es Como Bien Lo Dice El Médico Tener Un Médico En Casa Que La Persona Se Vaya Con La Puntura De Hacerse Los Enemas Permanentes Ese Es El Pasadía Doctora Natalia Bueno Doctor Muchísimas Gracias Queremos Recordarles Que Este Fin De Semana Van A Contar Con El Doctor Rojas Allá También Va A Estar Dentro De 15 Días Para El Fin De Semana Del 17 Pero Queríamos Decirles Que Seres Tan Hermosos Como El Doctor Álvaro Los Van A Estar Esperando También Contar 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 La Presencia Del Doctor Rojas Es Muy Lindo Y Inspirador Porque Hay Personas Que Lo Siguen Desde Hace Muchísimos Años Pero Queremos Contarles Que Él Ha Hecho Un Esfuerzo Muy Grande Por Contar Con Gente Con Gran Calidad Humana Con Gran Carisma Con Gran Sonrisa Como La del Doctor Para Que También Bien Tan Claro Como Para Volver A Empezar Y Empezar A Dar Tratamiento A Muchas Cosas Doctor Permíteme Yo me Robo Dos Minuticos Adicionales Recordar Que También Tenemos El Programa De Toda La Semana Que Tenemos Un Programa Que Se Trabaja Cuerpo Y Alma Digamos Con Y Van A Estar Con Nosotros Hasta El Sábado Siguiente O sea Van A Estar Seis Días Completos En El Parque De La Salud Imagínate La Delicia Uno Seis Días Dedicado Al Crecimiento Personal Al Amor Propio Que Delicia A Una Reseteada Y Allí Digamos Que Van A Haber Terapias Como Les Explicaba En El Pasadilla Terapias Individuales Y Terapias Colectivas En Total Son Más De 50 Terapias En Toda La Semana Entonces Imagínate Que Mejor Regalo Para Uno Que Poder Estar Una Semana Allá Consintiéndose Realmente Bueno y Realmente No le Tengamos De pronto Miedo Porque Acá Estaba Mirando Dentro De Los Comentarios A Los Valores Porque Nosotros Precisamente Hemos Hecho Pasadillas De Un Día Pasadillas De Dos El Hospedaje El Consulta Y Simplemente Ir A Estar Un Rato En El Parque De Anolaima Recuerde Que Estamos Más O Menos A Una Hora Y Media Dos Horas Del Aeropuerto Del Dorado De Que Estén Todos Por Allá Compartiendo Con Ustedes Muchas Gracias Y Un Gran Saludo Y Un Abrazo Muy Fraternado A Todos Los televidentes Igualmente Que Estés Muy Bien Hasta Luego Bueno Vamos Entonces En Este Momento A Unas Notas Saludables Para Ya Venir Con Otro Invitado Y Contarles Más Cositas Que Tenemos Interesantes Para Ustedes En El Parque De La Salud Muchísimas Gracias El Sueño Anolaima Es Este Mismo Sueño Estas Cabañas La Maloca Los Jardines Hacen Parte De Ese Gran Proyecto A Tan Solo Hora Y Media Del Aeropuerto De Bogotá El Parque De La Salud Anolaima Es Un Proyecto Donde Queremos Cuidar Las Personas Siete Días Pasadía Y Entender Que Cuatro Ojos Ven Más Que Dos Vamos A Tener Un Equipo Interdisciplinario De Médicos Realizándoles Terapias De Medicina China De Medicina Funcional De Psiconutrición De Terapia Neural De Acupuntura Sueros Enemas El Temazcal Las Terapias Con Alimentación Sana La Meditación Chikun Tai Chi Tantas Terapias Que Necesitamos Para Bien De La Salud Anolaima Es Ese Gran Sueño De Doctor Roja Acerca Tu Casa Rojas No Soy Yo Somos Todos Es Simplemente Un Hombre Anolaima Es Un Parque De La Salud Donde Quiero Que Vengan A Conocer Este Gran Proyecto Allí Allí Estaré 4 Y 5 De Marzo También Estaré A Mediado De Marzo Quiero Hacer Varias Actividades Compartir Con Todos Ustedes Esa Experiencia Médica Los Espero De Corazón Para Que Compartamos El Camino De La Salud Realmente Es Muy Gratificante Ver Todas Esas Imágenes De Esos Colores Tan Bonitos De Esas Cabañas Ver Los Platos De La Comida Realmente Saber Que Participamos En La Construcción De Ese Lugar Tan Bonito Que Hizo Posible Griselda A Través De Esa Donación Que Nos Dio Como Ustedes Pueden Ver Las Casitas Tienen Nombres Muy Lindos Entonces Las Cabañas Donde Se Van A Quedar Hospedados Los Nombres Son Gratitud Honestidad Amor Esperanza Coherencia Entonces Es como Un llamado De Dios Cuando Usted Llega A La Cabañita Y A Través De La Palabra Del Nombre Que Tiene Esa Cabaña Le Está Llegando Algo Que Estaba Necesitando Amor Propio Estaba Necesitando Serenidad Y Como Ustedes Ven Cada Detalle Fue Hecho Con Mucho Amor Las Cobijas Con Las Que Van A Estar Allá Son Cobijas Térmicas La Cosa Más Deliciosa Del Mundo La Comida Es Vegetariana Es Una Comida Saludable Entonces Realmente Tener Esta Oportunidad De Reencontrarse Con Ustedes Es Completamente Maravilloso Como Les decía Ahorita Tratamos De Hacer Todo Tipo De Actividades Para Que Todos Ustedes Puedan Acceder Entonces Está El Alojamiento De Una Semana Completa Que Se Llama Miren Esta Que Linda Honestidad Entonces Que Puedan Estar Toda Una Semana Completa De Domingo A Sábado Vamos A Tener También Paquete Ecográfico El Paquete Ecográfico Preventivo Es El Mismo Que Hacemos En Los Parques De La Salud Entonces Hacemos Evaluación Desde Cuello Hasta Genitales Entonces Ecografía De Tiroides Ecografía De Senos Ecografía De Todos Los Órganos Abdominales De Pélvis Entonces Realmente Es Una Oportunidad Muy Bonita De Usted Darle A Su Cuerpo El Mejor Regalo De Su Vida Porque Muchas Veces Uno Le Da Regalos Desde La Parte Externa Entonces Uno Se Va Para Un Paseo En Algún Lugar Externo Y Entonces Resulta Que Volvió A La Casa Incluso Con Problemas De Que Se Insoló Con Problemas De Gastroenteritis Con Una Cantidad De Situaciones Que Usted Realmente No Se Dio Un Regalo Sino Que Llegó Más Enfermo De Lo Que Se Fue Realmente Estos Son Mensajes Para Toda La Vida Y Van A Terapeutas Que Seguramente Les Van Necesitamos Quien Nos De La Man Y Nos Ayude A Afrontar Esa Herida Nos Ayude A Escarbar Esa Herida Y Nos Ayude A Aplicarle Una Pomada De Esa Forma Que La Tratemos De Olvidar O La Tratemos De Sanar O De Recordar De Forma Transformadora Y Maravillosa Esta Mujer Lleva Más De 20 Años Trabajando En La Medicina Tradicional China Y Más Allá De Un Conocimiento Que Pueda Tener Que Lo Pueda Traer Un Libro O Muchas Cosas Es Su Conocimiento Ancestral Y Poderla Abrazar Y Ver En Su Mirada Tanta Inmensidad Del Universo Es Realmente Super Reconfortante Entonces Tenemos A Ella En En Este Se Lo Puso En Su Camino Para Que Ustedes No Sientan La Falta A veces Cuando Llegan A Un Lugar Y No Lo Ven A Él Tengan La Completa Confianza Que Se Ha Buscado Los Mejores Profesionales Y Los Mejores Seres Humanos Más Allá Del Conocimiento Para Estar Con Ustedes Bienvenida Ella Gracias Natalia Y Gracias A Todo El Equipo Y A Esas Palabras Que Ha Expresado La Doctora Natalia Se Hacen Vida En El Parque De La Salud De Anolaiva Eso Que Ella Nos Decía Ahorita Tan Bonito Tan Tan Que Llega Al Alma No Es Otra Cosa Que Una Palabra Tuya Bastará Para Sanar Esto Cuando Suene Muy Evangélico Es Real Es Real O Sea En Estos Escenarios Del Parque De La Salud De Anolaiva Vamos A Encontrar Las Personas Que Lleguen Ayer Van A Encontrar Otras Personas Con Habilidades Con Con Conocimientos También Con Una Historia De Vida Personal Y Colectiva Que Hemos Sido Sanando También Nosotros También Nosotros En Este Proceso De Querer Ayudar Y Querer Dar Un A La Sanación De La Humanidad Hemos Tenido Que Sanar Heridas Dolores Del Pasado Bueno Hemos Tenido Que Adentrarnos En Nuestra Alma En Nuestro Corazón Para Escudriñar Ahí Los Miedos Los Dolores Las Angustias Y Hacer Una Mirada Distinta Cuando Hemos Hecho Ese Camino Recorrido Creemos Estar Estar Listos Para Abrazar A Otras Personas En Ese Mismo Camino Y Hacer Un Camino Conjunto Por Eso Esas Palabras Que Expresaba Natalia Me Parece Que Lo Dicen Todo Con Respecto A Lo Que Es Este Este Escenario En Anolaima Que Está Preparado Con 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 Una Belleza Con Una Sutileza Con Un Amor Creo Profundamente Que Que Dios Se Pone De Nuestra Parte Cuando Se Trata De Ayudar A La Humanidad Entonces No Solamente El Escenario Físico No Digamos Los Árboles Las Plantas Las Flores Esa Maloca Tan Linda A La Que Yo Le Llamo Como El Lugar Celeste El Trazo Celeste Porque Es El Lugar Donde Uno Queda A La Vista De Dios Al Desnudo Cuando Entro En Mí Cuando Medito Cuando Hago Chikun Que Es Un Contacto Con El Eterno Hacer Esta Práctica De La Medicina Tradicional China Es Como Contactarme Con Y Que A Vez Por Los Ruidos De La Ciudad Y De Oír Otros Otros Discursos No Nos Oímos Entonces Digamos Que Es Un Escenario Realmente Muy Pero Muy Bonito Muy Apropiado Para Sanar Y Quisiera Decirles Que Que A veces Cuando La Gente Escucha Sanarse Puede Puede Obviar Una Cantidad De Elementos Que Contiene La Sanación ¿No? Cuando Sanamos Somos Más Felices Cuando Sanamos Amamos Mejor ¿No? Cuando Sanamos Amamos Más Bonito Cuando Sanamos Dormimos Mejor Cuando Sanamos Interactuamos Mejor Con el Otro ¿No? Reconocemos En el Otro Al Otro Yo ¿Cierto? Vemos En el Otro Un Rostro Distinto ¿No? Un Un Semejante ¿No? Y Entonces Uno Dice Somos Los Semejantes ¿Qué Significa Ser Semejante? Es Con Con Toda Esta Terapéutica De la Medicina Tradicional China De la Que Les Hablaba Anoche Que Eso A veces Suena Como A Chino ¿Verdad? Uno Dice Pero Tanta Cosa Que El Chikun Que La Muxa Que El Tuina Que La Caligrafía China Que La Acupuntura Son Prácticas Ancestrales Maravillosas Porque Porque Logran Generar Un Cambio No Solamente A Nivel Físico ¿No? Sino A Nivel Espiritual Es decir Nos Contactan Con Algo Superior A Mí Que No Le Pongamos Nombre No Le Pongamos Nombre Por Ahora Pero Ese Algo Superior Es Lo Que Nos Impulsa También A Nosotros Como Equipo A Estar Allá A Querer Apoyar A Las Personas Que Llegan A Nuestro Pasadía A Unos Días De Salud Para El Alma A Todo Un Programa De Una Semana Bueno Digamos Que Que El Tema De La Sanación Como Lo Hemos Entendido Como Lo Plantea El Doctor Rojas Tiene Que Ver Con Todo Lo Que Somos Verdad Y A Vecenes Tenemos Una Concepción De Nosotros Mismos No Tan Amplia No Somos Más Que Músculos Dones Incluidos Somos Seres De Amor Somos Somos Espíritus Con Una Forma Humana Para Hacer Un Tránsito Amoroso Entonces Allá En El Parque De La Salud De Anolaima Vamos A Tener Un Taller Maravilloso Que A Mí Me Gusta Mucho Que Es El Camino Del Amor Y Todos Pensamos Que Hemos Recorrido El Camino Del Amor Que Tal Si Vieramos Otras Formas De Recorrer El Amor Del Amor Como Como Una Tarea De Cada Día De Cada Están De Cada Segundo Entonces Veríamos El Amor En Todo En Una Paloma En Un Árbol En Una Flor Entonces Nos Fundiríamos Con Todo Bueno Eso Es Lo Que Va A Ocurrir Allá Pero También Señora Quiero Que Nos Cuentes Un Poquito Que Es El Masaje Tuina Para Que La Persona Que Vaya Y De Pronto Quiera Tener Ese Acceso A Terapia Como Llega Y Entonces Me Dice Me Hablaron De Ese Masaje Pido Una Consulta Con Ela En Que Consiste Que Me Va A Sanar Que Me Va A Tratar Cuéntanos Un Poquito De Eso Ah Bueno Miren El Tuina Que Se Denomina También La Vía Sanadora De En 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 Tuina Lo Que Hacemos Es Hacer Un Recorrido Amoroso Por Esos Canales De Luz Que Tienen Nuestro Cuerpo En La Medicina Tradicional China Aprendemos Que El Cuerpo De Nosotros Es Un Cuerpo Lumínico Somos Luz Somos Luz Y Cuando No Lo Veamos Es Existe En Nuestro Cuerpo Un Resto De Canales Que No Tienen Sustrato Material Porque No Los Podríamos Coger Pero Basta Creer Que Ahí Están Dicen Que Los Emperadores Los Los Pudieron Ver A Lo Mejor También Nosotros Los Podamos Ver Un Día Entonces Sobre Esos Canales Que Hay En El Cuerpo Y Que Los Reconocemos Hacemos Un Recurrido Para Generar Salud A Un Órgan Por Ejemplo Podemos Hacer Un Recorrido Por El Vaso Y El Estómago Cierto Para Todos Los Problemas Gastro Intestinales Para Todos Los Problemas De Colon Podemos Hacer Un Recorrido Por Ese Canal Que Es Maravilloso Que Empieza En La Cara Que Va Recorriendo Toda La Parte Delantera Del Tronco Baja Se Abre Sale Por La Parte Externa De Las Piernas Y Va Hasta Los Dedos Y Luego Subimos Por El Vaso Y Volvemos A Hacer El Masado El Tuina Es El Recorrido Por Los Canales De Luz Que Somos Para Despertar En El Ser Esa Luz Que Es Si Todos Los Días Podemos Despertar La Luz Que Somos Vamos A Estar Más Tranquilos Vamos A Estar Más Armónicos Vamos A Estar Más Más Econ Vamos A Fluir ¿No? Como Fluye La Luz Por Dentro Eso Es Como En Una Casa Cuando Se Corta Un Circuito Se Va La Luz Llega Intermitente Pero Si Tú Lo Conectas Hay Mucha Luz Entonces Ese Es El Tuina Y Hacemos Algunas Paraditas En Esos Puntos O Resonadores Que Llamamos Nosotros Que Están En El Cuerpo Que Son Las Estrellas En Mi Cuerpo O Los Puntos De Acupuntura En El Cuerpo Son Las Estrellas O Sea El Manto De Estrellas Es Cada Uno De Ustedes El Manto De Estrellas Soy Yo Y Esas Estrellas Están Unidas Por Canales Es Es Bonito Conocer Los Canales Es Muy Bonito Conocer La Acupuntura Es Muy Bonito Sacarla Del Mito Que Tenemos Que Tiene Pronto Que Ver Con La Religión Y Es Entender Que Un Tema Es La Espiritualidad Y Otro Tema Es El Conocimiento Del Cuerpo No Solamente Desde Una Anatomía Simplemente Estructural Donde Uno Dice Yo Tengo El Vaso Tengo El Estómago Tengo Pero No Entiendo Que Hay Una Conexión Entre Ellos Y Recuerden Que Cuando Nos Formamos En Las Células Del Papá Y De La Mamá Ellos Inicialmente Eran Simplemente Una Masita Y Esa Masita Se Fue Dividiendo En Núcleos Y Eso Fue Energía Que Fue Formando Los Brazos Las Piernas La Energía Que Llevo Finalmente Al Movimiento Entonces Esta Esa Esa Una Oportunidad Muy Importante De Entender Que Somos Fluidez Por Eso El Cuerpo Esta Formado En Un 70% Por Agua Porque Necesitamos Recorrer Necesitamos Movernos Necesitamos Que Nos Toquen Necesitamos Que Nos Hagan Vibrar Y Todo Eso Es Lo una opción 1 que incluye desayuno, almuerzo, consulta de medicina tradicional china con acupuntura que es a cargo de ELA, la medicina integrativa a cargo del doctor Álvaro, medicina bioenergética con reiki sinertética también a cargo del doctor Álvaro, enema con ozono, geoterapia, el temazcal que dijimos que es volver al útero, es volver otra vez a ese saco maravilloso de nuestra madre, productos de tratamiento de la casa, bolsa de enema y café orgánico, van a tener también los talleres de danza tribal, chikuni, saneando al niño interior y tenemos una opción 2 que ofrece lo mismo que esta más el hospedaje de esa noche, la cena, el desayuno, sueroterapia y enema, también vamos a tener las consultas y vamos a tener una sorpresa muy especial de un médico que vamos a tener ahorita en entrevista para que sepan también pedir citas con él y van a disfrutar mucho, entonces a ELA un abrazo desde mi alma, sabe que la admiro muchísimo, que cada que la abrazo es como si mi alma jugara como un niño que corre con carros por todas partes de la emoción de verla y realmente quiero que ustedes compartan y vayan a Nolaima o a muchas partes donde ella pueda estar espiritualmente para abrazarla y realmente reconfortarse con ella. Entonces, Alba, ELA, muy lindo, desde mi alma acá nos conectamos. Gracias a todos, un abracito fraternal para cada uno. Bueno, muchísimas gracias, entonces volvemos a insistir, realmente como lo hemos dicho, el doctor Rojas somos todos, Parques de la Salud somos todos, está la intención de sanar, está la intención realmente de ver a los pacientes no solo con dos ojos, como ocurre en una consulta convencional, sino verla a través de muchos ojos con diferentes conocimientos y diferentes experiencias. Maestro no es el que lo conoce todo, maestro es el que se ha equivocado y aprende de eso. Entonces, esperamos tener muchos maestros para ustedes. Vamos entonces en este momento a unas notas saludables para venir con nuestro último invitado que es sorpresa para este fin de semana, Nolaima. Tener la oportunidad de conectar con historias de vida, historias de personas que cada ocho días vienen a quedarse con nosotros, por ejemplo, acá en Manizales, que es donde estoy yo, es realmente un tema transformador, es escuchar historias de cómo la gente lleva dos años ahorrando, ordeñando vacas para poder hacer posible este sueño. Puede que para la gente, algunas personas puedan tener cierto nivel socioeconómico que sea muy fácil sacar cierto dinero, pero hay personas que lo hacen con mucho esfuerzo y con esa intención de transformación y no para uno sea más fácil sacarlo económicamente porque puede que económicamente lo esté sacando con mayor facilidad porque sus finanzas lo dan, pero de pronto su esfuerzo para abandonar a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a un montón de personas que tienen en su casa puede ser más complicado, pero realmente es un regalo que todos nos damos y es una oportunidad de volver a nacer porque hemos tomado decisiones equivocadas y es muchas veces porque no hemos tenido quien nos explique muchas cosas. Nosotros no nacimos con un manual explicándonos cómo era ser hijos, ni nuestros padres les entregaron con la prueba de embarazo un manual de cómo ser padres. Entonces realmente día a día tenemos que esforzarnos por ser mejores personas, por entender mejor nuestro cuerpo. Yo les he dicho en los programas que hemos estado y es no pensemos que los medicamentos van a venir a solucionar simplemente nuestra vida. Tenemos que entender, como lo decía el doctor Álvaro, que somos responsables de nuestro estado de salud y que muchas veces los medicamentos son simplemente cortinas de humo para no tramitar las emociones que tenemos dentro. Entonces cuando no tramitamos nuestras emociones, cuando vivimos con la amargura, eso se puede expresar en diabetes. Cuando comemos con ansiedad porque sentimos que eso está llenando vacíos de nuestra infancia o que nuestra mamá nos daba amor a través de la comida, se nos vuelve obesidad. Y quiero contarles en este momento que van a tener una experiencia muy linda y una persona muy especial este fin de semana en Anolaima. Entonces a partir del jueves viaja para Anolaima el doctor Rojas y el doctor Juan Esteban Múnera, que es muy querido también por muchos de ustedes que lo conocen a través de los programas. Van a tener una oportunidad muy bonita y es aclarar cómo me debo alimentar, cómo debo de respirar, lo que yo les decía. Entender que realmente nos hemos alimentado intuitivamente porque es lo que hay acceso en la casa, pero no porque precisamente sea lo más barato. Realmente más barato que hacer un ayuno no hay, ¿cierto? Porque usted está inhibiendo a su cuerpo precisamente de consumir alimentos, pero un ayuno, una abstinencia de cierto alimento no se hace a la carrera, sino entenderlo en qué momento, según el tipo de cuerpo que tengo, cuándo lo debo de hacer, según las enfermedades que tengo, cuándo lo debo de hacer. Entonces el doctor Juan Esteban va a estar dándoles apoyo a todo esto. Él también ha sido especialista en el tema de respiración. Nosotros respiramos instintivamente y es más, cuando intentamos pensar cómo respiramos, nos asfixiamos porque somos como tratando de caer en conciencia si estoy respirando rápido o lento. Bueno, el doctor Juan Esteban atiende habitualmente en el Parque de la Salud de Dos Quebradas y es el coordinador del programa de obesidad y dismetabolismo, que son ocho días, entonces los pacientes llegan los domingos y se van el sábado. Son programas no solo para personas con obesidad, sino también con problemas alimenticios, con problemas nutricionales. Uno puede estar sobrealimentado aparentemente y estar desnutrido, o puede tener dificultades para ganar peso. Entonces realmente él nos da todo ese apoyo que tiene que ver con la parte de la adecuada ingesta de alimentos, de alimentos comestibles y de alimentos espirituales. Él es realmente una persona muy iluminada, muy bonita, entonces no pudimos tener contacto con él en este momento, pues ustedes lo han visto en otros programas, acá en las transmisiones de Conexión Vital. Los invitamos realmente a que vayan a Anolaima, a conocerlos, a compartir con ellos. Tenemos un grupo maravilloso que ha sido dispuesto para ustedes. Como decía Ela, no solamente es lo que se ha construido, sino lo que ha nacido en Anolaima. A través del amor que consuelo, también que es la persona administrativa de allá, los jardineros, la auxiliar de enfermería, las personas de la cocina, la señora Griselda, han plantado, han hecho crecer plantas maravillosas, flores maravillosas que los van a estar acompañando. Todo va a ser un proceso terapéutico, hay sendero ecológico. Realmente es una oportunidad muy bonita a renacer. Recuerden nuevamente, fin de semana para tu salud, pasadías, consulta. También tenemos los otros programas que es el de transformación que se desempeña acá en Chinchiná. Tenemos el programa de limpieza de colon y cambio de reflora intestinal en la Florida. Entonces realmente podemos acceder en muchas partes de Colombia a todos estos programas y los estamos esperando con los brazos abiertos para ayudar a transformar su vida. Simplemente somos vehículos, simplemente entregamos herramientas porque no somos nosotros los que los sanamos, son ustedes a través del conocimiento que nosotros les podemos entregar para que tengan una vida nueva. Fue un gusto haber tenido este programa con ustedes, realmente haber ayudado a construir, a limpiar, a atender camas, a un montón de cosas. Hace que yo ame inmensamente este proyecto, que vea una muy buena intención en sanación en todo en el equipo de trabajo y realmente estamos dispuestos para todos los días a aprender y darles un mejor servicio. Entonces desde mi alma un abrazo muy grande desde todos los parques de la salud los estamos esperando y que tengan una feliz noche. Sintiendo mi corazón, mientras poco a poco cae el sol, un poco de anhelo por amor, meditación. Alegría, belleza y amor, una indescriptible sensación, lo único que importa es tu intención, tranquilo. Con el viento y las olas del mar, el amanecer aparecerá y yo sigo perdido en tu mirada.